La posición de la semana se llama la propuesta y sucede así, ambos se acomodan hincados en la posición de declaración de propuesta matrimonial uno frente al otro, ambos se abrazan y al acercar van posicionando sus mudos encontrados contra el pubis, o sea, esto es de esta manera, ¿no? De forma tal en que la pierna queda en contacto con el pubis y así sucesivamente la vulva de ella se tallará en el muslo de él y por supuesto ella podrá con la rodilla estimular también el pubis de él, por supuesto los testículos y el pene, mucho cuidado, no vayan a darle un rodillazo porque probablemente pueda ser más doloroso que placentero. Las ventajas es que es una posición de alta intimidad sensual donde por supuesto quedan todas las manos, pero sobre todo la espalda, las nalgas disponibles y esto puede generar el reconocer y estimular el cuerpo. De muchas de las veces la espalda la tenemos tan olvidada, las nalgas también, entonces bueno, ahí quedan perfectamente accesibles, ¿no? Con la boca y con tu cabeza puedes acariciar los hombros de la otra persona y por supuesto mordisquearla, ver, qué sé yo, ¿no? Besar todo lo que esté a tu alcance y bueno, también te alcanza para poderle dar unos jaloncitos de greñas o de cabello, ¿no? El orgasmo que la pareja puede lograr no es penetrativo, por lo que deberán buscarse más alternativas de cómo estimular y esto es una ventaja. Tenemos que estar atentos siempre a estar alimentando nuestra creatividad, qué tal utilizar un poco la voz, las cosas que puedas decir, la voz, el tono, el timbre, el contenido, ¿no? El hablar cerca del oído, los besos, las caricias, las presiones sobre el pubis. Recuerda que el pubis, también llamado monte de Venus, está construido a base de tejido graso, ¿no? Entonces, y por la vellosidad y la manera en la que está hecho responde a la presión. Entonces, también es muy placentero esta parte de estarle presionando y estimulando y bueno, pues claro que por su cercanía al clítoris o al pene, según sea el caso, claro que nos puede generar mucho más placer. Dentro de las desventajas es que, bueno, para quienes gustan del sexo penetrativo como la opción principal, no será así, pero créemelo que esto puede ser la perfecta gran ventaja de esa posición. El peso sobre las rodillas puede ser incómodo para algunas personas. Entonces, bueno, ahí quizá poner un cojín, ¿no? En el piso y después pasas al otro tipo de cojín. Puede haber dificultades si ella es mucho más alta que él, ¿no? De repente, a lo mejor con la rodilla le puede estar estimulando el ombligo, entonces a lo mejor habría que ver la altura, cómo poderla compensar. De nueva cuenta, nada que un buen par de cojines no pueda solucionar, ¿verdad? Para incrementar o ponerse más o menos a la misma estatura y, por supuesto, tener cuidado de la presión excesiva en los testículos del hombre o, bueno, no sé si llegará a ser lastimoso para la mujer. Pero posteriormente pudieran a lo mejor ya pasar a la parte donde ya se trepen como de, se monten, ¿no?, sobre la pierna de la otra persona y entonces haya una estimulación y una presión mucho mayor. Esta es la posición de la semana y se llama la propuesta. ¿Cómo ves nuestra posición de la semana? Pues esa postura es muy interesante porque para las mujeres es muy placentera también. De hecho, ahí pues las dos se pueden estimular al mismo tiempo al estar frotando la vagina y pues todo con la rodilla, ¿no? Y pues también de ahí puede surgir ya la posición esa de la tijera, ¿no? Ya cuando se entrelazan y pues las dos vaginas tienen el contacto y pues es un muy buen preámbulo para tener una muy buena relación. Y fíjate que ahora que lo decías, seguramente porque estás moviendo la mano, estaba yo pensando que, claro, con la rodilla puedes estimular el pubis en la manera de la presión, pero tienes la mano disponible para estar estimulando el clítoris o vía atrás, vía anal, ¿no?, poniéndola posteriormente. Entonces, bueno, no dejes a un lado el utilizar tus manos que mientras la rodilla está trabajando, las manos pueden hacer maravillas también y, bueno, también la boca, ¿no? Ahí se puede usar de todo un poco. Así es, y entre mujeres se pueden juntar los pechos y son varias cosas. Te invitamos a que la pruebes y, por supuesto, nos escribes y nos digas cómo te fue con la propuesta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.